Yo no he leído lo que dice Frida Sofía, adrede porque yo no quiero ensuciarme con cosas a**as porque seguramente son cosas a**as. Después de haber estado un tiempo completamente en silencio, ahora Silvia Pinal, a través de una entrevista, le da la espalda a Frida Sofía. Como lo hemos visto, en los últimos meses Enrique Guzmán está en el ojo del huracán. Esto después de las fuertísimas declaraciones que hizo su nieta Frida Sofía en su contra. Ante dichas declaraciones han surgido todo tipo de polémicas alrededor del rockero. Desde que Frida Sofía señaló a su abuelo Enrique Guzmán, Silvia Pinal trató de mantenerse al margen. Sin embargo, a través de una entrevista con Mara Patricia Castañeda, por primera vez esta gran actriz habló de su exesposo. Y le dio la espalda a su nieta detallando que no quiere ensuciarse con ese tipo de declaraciones, las cuales ella dice no son ciertas. Estoy muy disgustada y se me hace muy injusto, totalmente injusto. Durante esta plática, la primera actriz quiso profundizar sobre su matrimonio con Enrique Guzmán, detallando que entre ellos hubo un gran amor y que ella en realidad lo amaba mucho. Ellos al parecer mantienen todavía una buena relación de amistad, ya que Silvia mencionó que hace poco, realizaron el bautizo de Apolo, donde ambos se vieron. Y fue como si nada hubiese sucedido en el pasado. Sin embargo, ya estando hablando de Enrique Guzmán, Mara Patricia Castañeda quiso preguntarle acerca de las declaraciones de Frida Sofía. La primera actriz dijo que definitivamente no eran ciertas y que reprobaba por completo la actitud de Frida. Yo no he leído lo que dice Frida Sofía. Adrede, porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. A pesar de todo lo que vivió Silvia Pinal con Enrique Guzmán, ella afirmó que Enrique tiene sus cosas, pero que por un lado eso valía mucho y que por esa razón le había sido muy complicado terminar. Acerca de las declaraciones de Frida Sofía, Silvia Pinal afirmó que no estaba nada contenta con eso y detalló que no era nada agradable ver toda la polémica que se armó por Frida Sofía. Destacando que no le parecía nada justo que la joven cantante también se vaya en contra de su madre, la cantante Alejandra Guzmán. Totalmente injusto. A Alejandra les da lo que no les ha dado sus padres, o sea que eso no es justo. A pesar de este escándalo que ha estado literalmente en todos los medios de comunicación, la primera actriz se sinceró diciendo que ella prefiere evitar hablar de este tema con la propia Alejandra Guzmán. Detallando que ella no ve a Frida Sofía desde hace ya mucho tiempo atrás, ya que Frida tiene muchos años viviendo en Estados Unidos. No la veo porque Frida es más libre, vive mucho en Estados Unidos, le gusta mucho en Estados Unidos. Doña Silvia Pinal parece que está muy contenta de que Frida viva en Estados Unidos, porque siente que el país se adecua mucho a la actitud de Frida que es muy liberal. Y que allá se le abren muchísimas puertas, las cuales probablemente aquí en México se le cerrarían en la cara. Para casi terminar con su entrevista, Doña Silvia Pinal afirmó que precisamente esas puertas a ella no le interesan mucho, ya que su trabajo no es en Estados Unidos. Doña Silvia afirmó que ella sabe perfectamente que lo que dijo Frida Sofía acerca de su abuelo Enrique Guzmán no es cierto. De igual manera Silvia recalcó que Alejandra Guzmán es una excelente mamá, que ella siempre ha apoyado a Frida Sofía dándole amor y los mejores colegios, sin importarle el costo de las mensualidades, colegiaturas y demás. Alejandra les ha dado cariño, les ha dado colegios y ella no se mira para ver qué colegio me cuesta más barato. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.